Se viene Zepelini con Benja, linda final la que tenemos hoy, finalista inédito Don Benja con uno que ya van tres seguidas Don Hugo, voy con Benja primero, sensaciones para este duelo fue el primer partido de la competencia por allá por las 7 de la tarde y ahora casi 12 horas después se viene este tremendo partidazo ¿Sensaciones Benjamín? Contento de llegar a esta instancia y esperamos no quedarnos dormidos Tranquilo como vemos a Manguara, no ha sido como siempre hasta los partidos más antes de Zepelini, te estuvieron tirando harto en el primer partido Todavía no entra el muchacho, calmado Y ya lo dije todo, ya lo dije todo a este personaje Ah bueno A ver, ¿qué haces Benja? Se provocó el cuarto, ahí viene el juego de Huerta Dale, dale Benja, estamos Último partido de la jornada Inter-Manchester-United, 5 con 3 minutos Con el destino y penales y tiempo extra Don Hugo, se dan sensaciones de esta segunda final en el Supermars Tercero, tercero, tercero hace final Verdad, una cordillera, bulta Entonces, Belén, ¿y sensaciones? Ahora no tengo muchas sensaciones, estoy viviéndonos Estoy intentando vivirnos al momento Pero... Nada, tranquilo El Benja si gana de pana Y si gano yo también Estamos fino, estamos fino Modo chalón Sí, ando en modo chalón, así que... Todo tranquilo Perfecto, entonces Rubloc tras jugar toda la Copa en un día A pesar de que lo criticaron por esa decisión Me llamaron loco, decía Saqueno Yo pensaba jugarla en dos, viejo Y aquí estamos Incluso 3, ¿eh? Para extenderla ahí, pero... Yo en un momento dijiste que la idea era jugarla toda una semana completa Esa fue mi idea Ay, Dios mío, ¿qué hice? Pero imagina, ahí va a estar libre de cuánto, dos semanas Don Warco, ¿qué pretende hacer para llegar a las 12 horas? Mi hermano, lo que sea, ver videos del Arsenal perdiendo finales Jugar barba, jugar formato, lo que es el libro que sea Buenas noches, nos dice Eduardo Luna, ¿eh? Buenas noches, cariño de enojar Buenas noches A lo King Reacción grupal, dice Saqueno Saqueno quiere estar acá, ¿eh? Saqueno, que se venga nomás Venga nomás dos Saqueno Hushi ¿Cuándo vas a hacer otro torneo? Dice Cristian Cristian, querido, nos faltan todavía A priori hubo un cupo, ¿ah? Nos queda un cupo, todavía no se vende Martín No nos ha dicho nada Martín, ¿eh? Puede ser, puede ser, ¿eh? Pero nos queda un cupo, Cristian, querido Porque queremos hacer el sorteo el martes Queremos hacer el sorteo el martes Y lo que significa que el torneo podría partir En la primera o segunda semana del mes de julio Una vez que esté recuperado de la AstraZeneca, querido Cristian Así que, si es que usted puede entrar Pero por favor, encantado usted, amigo de Elian, Cristian O viene de otro lado Ábreme inmediatamente al Instagram y le guardamos el cupo Desde ya va a comenzar la gran final Cuando estoy tratando de arreglar las cámaras Sonza que nos dejó a la cantada Don Huarca Comenzó la final tan esperada luego de Un poco más de 10 horas En rivales que no muchos se lo pensaban Todos decían por ahí Los Gabonales Y Lunay Por aquí lo vemos a Don Benja y a Don Ugoche Enfretándose en este gran partido Lindo duelo, señores ¿Sabes cómo no? Tenemos también aquí Todas cada vez más emo Con el peor en la cara Realmente lo he metido Me iba a quedar dormida en cualquier momento El remate desviado El tiro libre del hombre del Inter Recoa era en definitiva Don Huarca Se prendió Recoa en los últimos Dos partidos del Inter Ahí con todo frente a la Roma Y también frente al Arsenal No, mentira Cuidado con Zajá Se llena de mague Zajá Don Huarco Si puede dejar mi Instagram En el chat del Twitch Se lo agradecería Va Zajá El remate del arquero Al Goal ¿Quién otro? ¿Quién otro? Cristiano Marca El cuadro del United Del 1 a 0 Don Huarca Golazo De De Vichas Aprovechando el rebote Que dejó El arquero del Inter Y la metió Ay, ay, ay Uno por cero Está ganándolo el United Don Cristian Ahí viene mi Instagram No pesca el comando del Instagram Sí, no lo pesca Ahí está Ahí está Perfecto Ahí está el Instagram Querido Me habla nomás Don Cristian Cómo no Después de la final Claro que sí Cuidado El remate Uh, golazo Golazo de Cristiano Ronaldo 2 a 0 Lo está ganando el United Duarca ¿Qué hace Michael? Increíble lo que hace el Vichas ¿Dónde la puso el Vichas? Madre mía 2 a 0 Lo está ganando el United Probablemente Cristian le conteste Mañana pero le guarde el cupo Confírme, Messi Si tiene cable de red Esencial para jugar Va Adriano Atención del giro del emperador Quiere el descuento el Inter Tapó el arquero Lindo remate de Adriano Notable estuvo el arquero del United Atención con el córner Barre Cova Arriba buscando El despeje En el fondo Gana Scholes Arriba busca salir el United 2 por 0 Por ahora lo gana el United Don Huarca ¿Cómo ve el partido? Provemos ya un poquito Aquí parando las acciones El Inter Ya parando las remitidas Del Arsenal La de Arsenal ¿Qué estoy hablando viejo? Y ahí lo vemos de nuevamente atacando al Inter Va Recova Quiere Crespo Está bien habilitado Crespo Don Saqueno Cuénteme ¿Cómo ve todo? Hola Un inicio bastante Prometedor de Cristiano Ronaldo Especialmente Bueno Así es el bicho Deja los goles para las fases finales Cuidado con Recova Lindo remate Todo el campeonato que nos había hecho un gol Y ahí está Tres goles en dos partidos Es verdad Lo venían criticando al bicho Apareció en semis Ahora en doblete en final Por ahora lo está ganando el United Al Inter Cuidado que solo es 2 a 0 Busca Soljáer Vete para Sajá Está habilitado Sajá El enganche Acá va Scol Va Scol Va Scol Va Scol Va Scol El arquero El rebote Ahora sí La casa Julio César 2 por 0 Lo gana el United Don Huerca Y veces Aquí está un poquito Está llegando más el Inter El United no se ha gastado Yo creo que vea o no Va Cristiano Va Cristiano Va Cristiano Le quedó larga Cristiano en la última Julio César Solvente Donde escapaba El bicho Va Iván Córdoba Recupera Cristiano Está bravo Cristiano Hoy El balón va para Vieira El enganche de Vieira El toque va para el cucho Cambiado Sos a 0 Lo gana el United Atención Va Crespo Adriano Recoba Crespo Arriba y desviado El remate Aplaude Crespo Hernán El balón que va a ser Respuesto por Van der Sarre Río Ferdinand Vidic La gran final De este torneo Conmemorativo Un año de Rubloque Por ahora Y solo por ahora Lo está ganando el United Va Ronaldo Barcación de Materazzi Schmid Buena pelota ¿Quién? Julio César Julio César Devuelve Busca Vieira El cabezazo de Vieira Para Cambiasso Siempre el cucho Va Grosso Atención con Grosso Siempre Grosso Para Cambiasso Otra vez Recoba Va Uuuuh Se lesiona el chino Atención Parece que se lesiona Recoba Upa Upa Sebelini Increpando ahí A Benjamin Maguire Amarilla Para la Pérdina Va Adriano Atención Puede ser ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Va a estar meira No A ver Simplemente alcoholizado Benjamin Maguire Volvió a lesionado Recoba Atención con Grosso 2 a 0 Está el partido Piden a Alexis Botti No sé si lo pide Por el lado del United O por el lado del Inter Va Grosso La Paldolone Grosso Recuperación De Soldier Dígame ¿Dónde? ¿A qué no? El chino recoba Ídolo nacional Upa Atención Ojo con Cristiana Si tiene cable de red O Cristian Perfecto Porque estamos aceptando Solo a gente Con cable de red El balón Va buscando a Materazzi Recoba Balón para Adriano Va el emperador Está habilitado Crespo Está adelantado Don Huerco Estamos Me estoy acordando No le ha echado A menos a Owen En el United Al parecer Es verdad Michael Owen Que ahora Milita en el Después de ese mundial En Inglaterra Con Inglaterra No No la quieren ver más O en el United Sale Recoba Visiblemente Lastimado Don Don Saqueno No parece que el Inter En todo durmió Chiste fácil Buscando para Ferdinand James atrás Para Vidic ¿Qué hace Saqueno? Balón para Evera Dos por cero Se molesta Benjamin Atención con Evera Va Schmidt Saqueno Siempre Schmidt Amarcaciones de Maicon Buscan a Cristiano El taco Lo recupera Para Ronaldo No puede salir así Córdoba Cristiano En la cabeza Y las manos De Julio César Salvan al Inter Dos a cero El partido Por ahora Va a terminar La primera fracción Siempre Maicon Ese es Cambiazo Cambiazo para Figo 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 No pudo Ferdinand Atención Va Figo Ese es Adriano Quiere el descuento Adriano tapó el arquero En doble instancia Pinocho Van der Sar El balón que lo repone Va para Sajá El pivoteo Para Cristiano Y cuidado que puede ser Una más ¿Por qué no? Va Ronaldo No señores Termina todo Lo está ganando El United Dos a cero Quedan 45 Don Huarca Fin viejo Por fin Estamos terminando Cada minuto ¿Qué pasa? Lo ha estado buscando El Inter Pero lo vemos Ahí a Pinocho Muy atento Para Para estar En mantener En acero La valla del United Como no Como lo ha visto Don Saqueno Cuénteme A ver si Cada minuto Que pasa Un minuto Menos Para terminar Buenas frases Buenas frases Y Beri Y Beri Con la regla Tipi Espectacular Que grueso Dos por cero Le está ganando El cuadro Del United Atención Que va Adriano Va Adriano Va Adriano Va Adriano Van der Sar Espectacular Me parece que fue Entre Van der Sar Y Ferdinand Y Corner ¿Viste? Ahora Figo En la matibás Con la derecha En el anterior Contra Luna En el anterior Con la zurda Madre mía Figo Haciendo lo que quede Lo ganó Lo perdió Para el tío Hugo No era grande Arriba Buscando Crefo En lo más alto El de Pepe 47 minutos El que tiene Plata pateada Como quiere Va y verá Ah bueno Carric Dios mío Que se arronanlo El balón va para Carric Se zampulle Que dice Hugo Lo sufre Benjamin Maguardo Por cerro Está ganando United Ambi Clip de ese Clip de ese Escuchate ¿Y ti? Pregunta de Cristian ¿Cómo es? Desperté Cuidado con Crespo Va Crespo Afuera Ahí Cuidado El remate de Crespo Hernán Se molesta Chico Me molesta Vivich Ojo Ojo muchacho Cristian Nos pregunta Después Te paso nombres Y equipo O como es Tenemos sorteo El día martes Para ver con qué equipo Te toca Querido Cristian Va Cristiano Volace Increíble Gol De Cristiano Que ha hecho Lo que ha querido Con Huarca Hermano No, no puedo creer Lo que hace el dicho Increíble Increíble Don Saquera Va a llegar lejos El batipi De hombre De finales Que más puedo decir Apura Cristiano Por ahora Va a cambiazo Busca Adriano Adriano Y el descuento El arquero No alcanza Así pudo Adriano Marca el goleador De la competencia Adriano Y el descuento Hay tiempo Huarca La lleva rápido A la mitad El inter Lleva a 13 ¿No? Lleva a Adriano 13 Difícil 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 número Ojo Cuidado Con la trasécnica Difícil Cristiano Ronaldo El rebote Cristiano Ronaldo El rebote El arquero Zajay Está Lo tuvo Lo tuvo el United 3 por 1 Lo está ganando El cuadro De los Diablos Rojos Todavía hay tiempo Para el Inter Va Crespo Cuidado Que está mano a mano Vidic Adriano No ¿Qué es el tiempo De cruz Me pregunto yo No, porque están todos Jardineros Vamos a ver El jardineros Va Carrick Balón para Schmid De 63 Minutos Balón para Cristiano Como arremete Ronaldo Recuperación de Córdoba Va Ronaldo En la marcación Contra Maicon Siempre Figo Figo El enganche Quien se muestra Quien se exhibe Va para Adriano Va Adriano Va Adriano Quiere el descuento El Inter Va Adriano Va Adriano Va Adriano Está Adriano El Imperador Y Crespo Gol 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 De Crespo 3 a 2 La cuenta Nos hicieron Un ray Tomás Morini Con 7 personas Nos volvemos todos locos Bienvenido Seguro Estamos en la final Ferdinand Ferdinand Aguante Aguante Ah no Pero que No se reclamar No se están dando Saludamos A las dos personas Que están llegando No podemos leer nada Porque estoy Mareadísimo Con los nombres queridos Ay Crespo Dice la gente 3 a 2 Lo está ganando El United 72 minutos Mi amorcito Dice Le dice a Crespo Y toma Ojo Ojo Que entra Baby Rooney Ojo Cambiazo Haynes Entró 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 Va para Zaha Va Zaha Puede ser Para el United Zaha Dentro del área Zaha A colocar El rebote Y está Fletcher Puede ser Fletcher Darren El corner Al final El rebote En el defensor Del Inter 75 minutos Don Guarco Que partido Tenemos Increíble Que entra La ira Después Lo tenían Cortado Y por haber Vido a la fiesta Que armó Rovino Estaba cortadísimo Va Jainz Atención Jainz Y el enganche Jainz Aquí en A Ronaldo Va Cristiano Ronaldo Pide en penal Nada Dice el juez El balón Va para Adriano Y ahora va Ibrahimovic Va Zlatan Para Adriano Atención Puedes ¡Uuuuuh! Cagón Se va Jainz Se va Jainz Un besito ¿Cómo queda el Jainz? Te da Oye Última noticia Me informa Es que Lechuga También está en esa fiesta Un abrazo Un abrazo querido Yoridem Que nos dice Que se tiene que ir Que nos deja el follow Suerte en tus 24 horas No sé si hagamos 24 Don Jori Vamos para las 24 Vamos para las 12 No más Querido Muchas gracias por el follow Que te vaya muy bien Querido Como reordena la defensa Ahí Mac Ward Que partido 79 minutos 3 a 2 Está la cosa Con uno más Ahora está el Inter Quedan solo Minuto difícil Quedan solo 11 Oh bueno Me arriesgué Me arriesgué 10 fraccion Si no queremos arriesgarlo 10 fraccion Cómo no Atención con Adriano Va el Emperadores Se barre con todo Sajaba Adriano Dentro del área Se quiere meterno Hay cómo pararlo Va Adriano El centro No llega nadie Se salva el United A correr No hay como que Urlo No me complique Don Cuarco A esta hora Madriano Estankovic Aquí buscan a cambiazo Atención Con el cucho Va Dejan Atrás para Viejirá Puede serme Esta bomba Viejirá Está Figo 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 dentro del área Va Maicon Se llena de amagues Maicon Linda la hizo Nuevo centro Agazapado el United Y a correr Fletcher A correr Fletcher Y cuidado Va Fletcher solo Contra el mundo Va Fletcher solo Contra el mundo Desesperado Está Materazzi Atención con Fletcher Fletcher atrás Sol Jair Llegan algunos Compañeros del United Sol Jair ¿Para quién? Otra para Fletcher Habilitado Pregunto yo Cómo no El centro Saha Lo que quería hacer Dios mío Saha Va Cristiano Ronaldo Queda todavía tiempo Atención Compatriz Lo quiere liquidar El United Va Ebrard Madre mía Ebrard El balón El balón no quiere salir 89 Saha Aguantarlo Saha Falta Se vuelve loco Benjamin Se vuelve loco Benjamin Y amarilla Se ríe el tobe Dice Botti La van a jugar La van a jugar en corto La mete de picadita El despeje Y va Adriano Y es la última Adriano Y es la última Adriano Y es la última Va el emperador España libre Tiene que cortar Desesperado Barrío Atención Con Adriano 90 minutos De partido Adriano 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 Todavía queda Figo Largo Está Ibrahimović Es Lata Es Lata La marcación De Bidi Ronaldo Arriba Termina Es campeón Es campeón El Manchester United De Benjamin Maguire Lo ganó Sufrido Lo ganó Sufriendo Cómo no Celebra Benjamin Que se abraza Con Cristiano Lo ganó El Manchester Muchachos Lo ganó 3 a 2 En una Espectacular Espectacular Final Don Huarca Dos seguía Hugo Dos seguía Esta no cuenta Dijo Esta no cuenta A ver A ver Esta va Para la historia Destacada Si va para la historia Destacada Vale Ojito Ojito Esto lo debería contar Más que todo Es una conmemorativa Es como El centenario El centenario No cuenta Sensaciones del partido Don Huarco Análisis futbolístico Con Gonzalo Con Gonzalo Con Gonzalo Barca Lo vimos Intratable El bicho En el primer tiempo Ya después Hasta los días Más o menos Del segundo tiempo Estaba el United Dominando Pero después El Inter Despertó Parece que está Dormiendo El técnico Todavía Pero no alcanzó Don Saqueno Sensaciones del encuentro Siento que el primer tiempo Una masterclass de fútbol Entregada por Cristinito Pero bueno Después del final Se notó Que El técnico del Inter Está más acostumbrado A estas situaciones Recordemos que era la primera final De Don Ben 10 Así que Se le empezó Se le empezó A poner nervioso El equipo No sabía Cómo sacar de atrás Queda hasta con uno Menos de la desesperación Pero al final La ventaja Conseguida Con el triplete De Cristiano Le da el título Tenemos una tremenda Terno en el comentarista Don Titi Leggrini Sensaciones De este duelo En la cancha Al borde de la cancha Titi Al borde de la cancha Titi El canchero Lo ganó bastante dolido La verdad Quería que ganara Benjamín Pero Lo ganó Benjamín Lo ganó Benjamín ¿Qué dolido? Lo ganó Benjamín ¿Qué está haciendo Titi? Totalmente cagada soy Lo ganó Benjamín Querido Titi ¿Qué tal? Lo ganó Benjamín Lo ganó Benjamín Lo ganó Benjamín Ahora puede ser Un gran Qué grande Lo va a abrazar Titi Leggrini Ahora sí Pensaba que había ganado Titi Leggrini Estaba buscado Titi Leggrini Lo ganó Benjamín Sensaciones Titi De este partido No se puede creer Páquina Te estoy siguiendo en Instagram Totalmente feliz Totalmente feliz No, un partido entretenido La verdad es que estaba Casi durmiendo el último Así que Perdí la noción De que iba ganando Pero Contento Contento por la victoria De Benjamín Y el nivel Entregado por Poruguita Voy con Cepelini Cepelini al borde Del campo de juego Ya recibiendo la medalla De plata El cuadro del Inter Ahí con un Cepelini Que se ha aplaudido Por la escuadra lombarda Recordemos que Estuvo peleado Con varias dirigencias En el primer torneo Quedó último Del grupo Pero hoy Nos da un batacazo A todos Y mete esta final Tremenda Demostrando el gran nivel Y el gran momento En el que está Cepelini Cepelini Cuéntame aquí Para la gente Que te escucha Sensaciones de esta final No, contento Porque Como dije al principio Si ganaba Benjamín Es una alegría Es una tremenda persona Y Tuve mala cuenta No sabes que Los goles Los goles del bicho Fueron un rebote Un gol Que se comió Maikun Y el arquero Y de mi goles Que me perdí Que se perdió Crepo Uno por ahí Uno se perdió Treano Y Pinocho Igual Estuvo muy bueno Así que No hay la pida La cruz No, nunca estuvo cruz El fantasma De cruz Más encima Se lesionó Recova Que tenía Haciendo figuras Y Nada La jugada Que hizo Benja Creo que Hay que asegurarla Nomás como lo hizo La patada Había que hacerla Y Nada Felicitaciones a Benjamín Tremendo triunfo Y contento Por Por el Haberme Superado Después del Ternefasto Dormeo que hice El físico Si es verdad Una gran superación Ahí de Cepelini Algunos quedaron Un poco en deuda Otros quedaron igual Como yo Pero no hay duda Buena De que Lo que le dijo Luna A Hugo Fue clave Fue clave El gran pechero Le dice A Hugo Ah, puso eso El gran pechero El gran pechero ¿Quién puso eso? ¿El Luna? Luna Ah, que le gané 4-3 en este tema O el que le gané 4-1 No me acuerdo 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 Se va caliente Cepelini Ahí recibiendo La medalla de plata Estaba Lunay También ahí Con sus medallas De bronce Ahí Me saco La medalla Se la saca La medalla Ahí con Cepelini Y la espina Se la sacó Me la saqué Me la saqué Con un 6-1 En cuartos de final No Ah, güey Ah, güey Don Benjamin Maguar Maguar El único que me puede cuidar Acá es el Benjen De verdad Así que Le ganó los dos partidos Ojo Me tuvo Los dos partidos Benjamin Maguar Sensaciones De este tremendo campeonato Estuviste invicto Venciste 2-1 Al Inter En el amanecer De este campeonato Para allá por las 7 de la tarde También Venciste al Arsenal Por 3-1 En la segunda fecha Venciste al Liverpool Por 4-1 El bebé Está como callado un rato Quiero dormir Rápido Venciste Estamos Estamos siendo ceremoniosos Estamos siendo ceremoniosos Estoy sufriendo Estoy sufriendo, señores Empataste con el Liverpool A 1 Y también con el Villarreal A 1 Y luego Venciste Al Chelsea 2-1 Al Arsenal Por 3-1 En la final A este Inter Sensaciones Benjamin Maguar Este primer título Que obtienes En la Rulog League Y contento Contento Porque Campeón invicto Haciéndole ahí Un homenaje Al Arsenal Los viejos El mejor tiempo No, al Manchester Estábamos ahí Por la paga Y por compromiso Que hicimos previamente Ah, joder Que es la ocasión Esperaciones cañoneros Y bueno, ganarle al Inter Siempre es un Siempre es lindo Tengo un tema Porque tiene jugadores Tremendos Y bueno Guido igual Un gran jugador Así que Contento Contento de poder Tener esta Esta marca histórica De esta jornada maratónica Y ahora A mimir Porque las 9 Que estará en pie La vida sigue La vida Se pasa de largo Ya Se pasa de largo Se pasa de largo Muchas gracias Don Benjamin Donugo También Por estar participando En este torneo Para todo Al que estuvo aquí Con nosotros Don Gualcottini Y Don Tití Que estuvieron aquí También acompañando Cuando llevan 10 horas Con 50 minutos De streaming Y son las 5.27 Muchachos Atenemos al campeón De esta jornada Felicidades Benjamín Vale, vale Cuídense Creo que voy a dormir Ya haremos llegar El tema De las premiaciones Y todo Vamos a hacer Toda la gráfica Del día de mañana Felicitaciones Ben Díaz Dice Eduardo Oye Saludo a A Boti Saludo a Boti Grande Boti No sé si todavía está 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 Lo dice que lindo Dice Boti No Perfavor De nuevo a Boti Y bueno Perdóname Boti Para ponerse emotivo Igual A la memoria Aunque ganjaste el gol A los bambinos Así que devuelve Mi 8000 puntos Lo devolví hace rato Oye Había un BD En 8000 puntos De la otra vez Que perdí el gol Dejen a la Decime Benja Decime Benja Oye Miray Pará Pará Decime Benja Por favor Bueno Para ponerse emotivo Igual A la memoria De la Rosita De la Abuelita Allí De grandes De grandes Que no pudieron Hacerse presente Ahí por problemas Familiares Menos mal Que lo de Sensei Se está recuperando También Así que Le mandamos Un abrazo Cariñoso También a Daniel También le mandamos Un abrazo A Corleone Que debe estar Mimiendo Por despertar Corleone En un rato más Y también A los muchachos Que no estuvieron Con nosotros En esta oportunidad Y que también Nos vieron Que nos vieron Igual Así que Muchas gracias A todos Un abrazo Don Benja A los caídos A los caídos En guerra También Ya se fueron A vivir Un abrazo A los Gamonali Cuando vean esto Mañana Han diferido De nada Suena viejo Grande Grande Cuidado Me gusta el back No me gusta el fútbol Muchachos Cuídense Se ríe Don Cristian Oh Dice Cristian Ah que grande Benja Dice Botti Estuve 10 horas Para ver Ganar al Líber Porque vi A todos Ganar menos Al Líber Puntito Puntito